Y establecemos esta vez la primer comunicación y le abrimos la puerta de nuestra aula mediática Una docente DAIN que quiere contarnos su situación Nosotros nos hacemos eco y a través de nuestro programa informamos Y bueno, conocemos qué es lo que está pasando con este grupo de docentes Que se desempeña como docente auxiliar de integración Y lamentablemente para la inclusión y lamentablemente hay algunos problemas Es así, profe Melisa, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes Alejandra, muchas gracias por darnos el espacio Para poder hablar De la situación, profe, cuéntenos qué les pasa a los docentes DAI Bueno, estoy hablando en nombre de muchos docentes De más de 200 docentes La problemática que tenemos En realidad lo voy a decir actualmente Pero lo que me han pasado a las chicas es de 9 años Con respecto al pago Nosotras, bueno, es todo un papelerío que presentamos todos los meses Presentamos una cantidad de papeles para poder cobrar Son siempre los mismos papeles ¿Cuáles son? Para poder cobrar ¿Cuáles son, profe? Mira, es factura Sí Porque somos monotributistas, ¿no? Es factura de... Así Sí La constancia, CAE, constancia de inscripción La pérdida de asistencia, CDU Esos papeles tienen todos los meses Y en muchos casos, muchas chicas que no saben facturar Pagan a contadores o gestores que les realizan ese trámite Y eso ya es un gasto Melissa, ¿ustedes han sido designadas desde qué ministerio? ¿Cómo han sido designadas? ¿Quién las designaron a ustedes? Nosotros nos hemos amado ¿Cómo? Nos estamos en desarrollo humano Bien, ahí está Perfecto, perfecto, bien Sí Sigamos Y bueno, y todos los meses con ellos la misma lucha A la hora de pagar De que nos paguen Por ejemplo, estoy ya de ahí y no hemos cobrado Hay gente que yo, no, tres, siete meses trabajando Y también solo han cobrado Y más allá de todo eso, son muchas cosas Porque, por ejemplo Nosotros, para completar un nomenclado actual de docente de ahí Y, claro, se tiene que hacer cargo del resto Porque, de estar hoy, me voy a pagar 100 mil pesos ¿Cuánto? Se entrecorta la comunicación ¿Cuánto? Disculpame 120 mil pesos es lo que se utiliza el desarrollo humano Es lo que nosotros cobramos Sí 120 mil Sí Sí, 120 mil pesos Bien Y la familia debe pagar el resto ¿Cuánto? ¿Y para completar un total de cuánto, Melisa? De 180 mil Bien Que ahí es donde Tenemos el problema más grave, digamos Porque Las familias a veces no pagan Entonces, ahí está Bueno, la oficina renuncia Y todo La verdad que es Nosotros estamos en un grupo Y es incansable ver los casos que hay Claro Y a veces es malo Que nosotros trabajamos Un minuto Entre 15 mil pesos En el monotributo La verdad que es insostenible El trabajo ya De la vida Estamos ahí Todo el tiempo Y en el centro cívico Nadie nos ha respuesto De nada Bien Recorren las oficinas Porque son muchos Los docentes Y es lógico Tienen que cobrar ¿Y qué respuesta les dan? ¿Qué? Es un expediente Que recorre muchas oficinas También el de ustedes ¿Por qué no les pagan? Me dice que hay colegas Que 5 o 6 meses Que han empezado a trabajar Y no han cobrado ¿Qué les dicen? Claro Alrededor de 25 oficinas Ah 25 oficinas Más que los docentes Que trabajan en los distintos niveles Como docente en el aula Directo Con horas o cargo Que recorren 14 oficinas Ustedes 25 25 Exacto Y esto Si la captura Si algún papel está mal Se lo rechazan Y después No hay posibilidad De arreglarlo Sí ¿Y son expedientes individuales? ¿O es un solo paquete con todos? No Son individuales Ah Bien Bien Es decir Que ustedes Tienen un número de expediente Que les permite seguirlo Ir por mesa de entrada Del Ministerio de Desarrollo Humano Y ver por dónde está Y por ahí pueden acercarse Y decir A ver ¿Qué falta? Una firma Una resolución Un papel ¿De qué me olvidé? Porque está detenido Que debe ser el peregrinar Que tienen todos ustedes Siempre Sí Sí Exacto Exacto Y bueno Nosotros estamos ahora Bueno Hemos armado un canal de discusión Vamos a empezar A hacer más difíciles Nuestros vecinos De alguna forma Tenemos que solucionar esto Claro Sí Porque La respuesta no es Bueno Si no te gusta el trabajo Renunciar Buscate otra cosa ¿No? Porque también A ver Las chicas necesitan ahora Pero de qué ingresos Estamos hablando Claro Claro Es imposible Si no llega la docente Si no llega la docente Dai Acompañando al chico Claro El chico no puede estar en la escuela ¿Y ustedes se están acompañando a chicos ¿De qué niveles? De todos Ah, bien Desde inicial hasta secundaria Ajá Bien Todos los niveles Claro Y todos somos docentes Claro Somos profesoras, psicólogas, psicólogas Ajá Y bueno Yo Exactamente Exactamente Claro Mira Melisa Nosotros somos un nexo Somos un puente A través del medio de comunicación Yo Empatía completa Porque soy docente Y sé lo que es Trabajar sin cobrar Mucho tiempo Y por eso Ofrezco los micrófonos De la radio Para que des tu palabra Para que nos cuente Las vivencias Los testimonios de ustedes Y quiero que me mantengas Al tanto de todo esto Luego en privado Podemos charlar Y me cuentas avances Cómo les ha ido Si hoy me tenés que decir Aproximadamente ¿Cuántos docentes No han cobrado a la fecha? ¿Cuántos docentes hay? ¿Un número aproximado ¿Lo tenés, Melisa? Al revés Todavía, bueno Chicas que no cobran Habrán sido Pero hay unos centros Que todavía Llevan militares sin cobrar Ajá Y nosotros Que bueno Todavía no cobramos Los días de agosto Ah, somos como trescientas 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 docentes Que están en situaciones Que no han cobrado En estos últimos meses O que no han cobrado nunca Agrupamos un solo Tenemos un solo grupo En estos últimos meses En estos últimos meses Bien, bien, bien Bueno, estaremos atentos Bueno Te hemos escuchado objetivamente El testimonio tuyo Es valioso En representación De todas las colegas Que viven una situación Muy parecida Y bueno Vamos a ver ¿Qué sucede? Si las autoridades competentes Se hacen eco De esta realidad O al menos les responden ¿Por qué no cobran? Claro Y de última Se me ocurre No sé, Melisa Tal vez mi imaginación Vuela Tal vez mensualmente Ustedes reciben El aporte de la familia Supongamos Los 60.000 Pero falta lo otro En algunos casos En algunos casos Me dijiste que ¿Cuánto pagan Como monotributista? Me dijiste 36.000 Claro ¿Qué te queda? No nos queda nada Ni nada Y en algunos casos Bueno Hay docentes Que los cambian No pagan Pero que siguen Asistiendo Porque Porque no les queda Otra No me clara Por supuesto Por supuesto Por el contacto Por el vínculo Con el alumno Porque uno realmente Está las emociones De por medio Claro También eso También A veces La cosa Dejar Exacto Uno dice Bueno ¿Cómo lo dejo? Sí, sí Yo te entiendo Te entiendo perfectamente Claro Entran esos vínculos Afectivos Esa contención Esa escucha Bueno Ese acompañamiento Que tanto necesita Y que tal vez vos Ves Y la familia Ve el progreso Tras tu acompañamiento Con el resto De los colegas Y es increíble Claro Porque se sienten En el malo De la película Al dejarlos Lamentable No puede ser Claro Exacto Qué cosa Bueno Bueno Esperemos que Bueno Esperemos que así sea Claro 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 El proyecto El proyecto Escolar Necesito En el centro Acompañar Sí Pensando en el servicio Educativo Y en lo que ustedes Las ayudan A la señorita A formarlos A acompañarlos Y ustedes son Las que ven el cambio De los chicos La evolución ¿No es cierto? Ustedes pueden dar fe De que el acompañamiento De ustedes es valioso Sirve Es importante Bárbaro Bueno Melisa Nos ha tocado el timbre Tenemos que ir al recreo Melisa Seguimos en contacto En privado Para que me cuente Muy amable No Vamos Vamos Acá la apoyo En privado Me cuentas más novedades Gracias Hasta luego Con nosotros Melisa Una docente DAI Docente auxiliar Para la inclusión Contando la realidad Algunas de ellas No cobran todavía Quienes no cobran todavía También para cerrar Este bloque De no cobro Son los docentes De Hachal Recordemos Que ya hemos tenido Testimonios La semana pasada De esta docente Que nos contaba En este audio Que nos envió Desde Hachal Tenemos acá Mucha info También sobre ellos No han cobrado todavía Están Con horas cátedras Con unidades curriculares Nivel superior En el instituto superior De formación docente De la escuela Frajuto Santa María de Oro De Hachal En lo que va del año No han cobrado Los profesores Algunos son de la ciudad Otros viven allá En Hachal Otros hacen dedo Desde La Rioja Para llegar a Hachal No han cobrado todavía Y estamos esperando Respuesta en este caso Desde el Ministerio de Educación La docente DAI Dice que dependen Del Ministerio de Desarrollo Humano Esto del Ministerio de Educación ¿Qué pasa? Las designaron Para segundo año De este profesorado En biología Pero no han cobrado todavía Y también estamos atentos Con nuestra agenda E iniciando La investigación periodística Como debe ser Vamos al regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!